Vamos a rematar al maldito mai que me quiere ganar en la carrera Pero no me voy a dejar el desgraciar Lo voy a chantar en clase de mutai ¡No! 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 Las chicas lo adoran y se creen que está de moda Vamos a meter la culpa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruje! 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 Tranquilo Pronto vas a rojir Pronto vas a rojir ¡Hola mijo! ¡Viejita! Te traje tu almuerzo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué requecheche! ¿Qué cosa es? Lo de ayer patita con maní ¡Ah! ¡Está bien! Eso no engorda, pero eso no engorda ¡Ay! A mí siempre me han gustado estos autos tan lindos ¿De quién es, ah? Bueno, era de un bigotón, así medio monce Sacó largo también Pero ahora... es mío, Pe ¿Es tuyo? ¿No me habías contado? No, es que quería dejarlo a punto, así como cañón, Pe viejo, para presentártelo A ver Joel, te compras un auto, inviertes en arreglarlo ¿De dónde sacas el dinero, hijo? Me hice un préstamo No me digas que Coqui te... No, 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 tranquila, no, no, no Una persona de confianza, sí ¿Macarena? Sí, pero le voy a pagar, tranquila Pero hijo... Ella... Es Joel, Joel, no deberías pedirle presión Pero vieja, somos amigos, somos patas Y los patas se prestan plata, así es la cosa Vieja, ayúdame a revisar la culata, Pe ¿La qué? La chapa acá ¿Qué es eso? Tu agarra acá nomás Vieja, agarra Agarra, agarra, agarra Ay no, 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 no Y lo vas a aprender Y no hijo, con cuidado Solo te va a salir un poquito de humo nomás, lo mínimo Ay no A ver hijito, a ver, a ver A ver ¿La culata? ¿Qué es esto? Este fiel nipón ¡Garra! ¡Ay no Joel! No, 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 no. ¡Estoy lista para meterme al mar! ¡Aquí es lindo, ¿ok? ¡Acá hay mil! No, no, no estoy lista No estoy lista ¿Pero estás bien? Estoy bien, pero no estoy lista ¿Pero tú andas? Métete así a correr Yo te miro desde mi sombrilla ¿No quieres que te lleve a tu casa? No, yo habla Yo me quedo ahí y tú te metes ahí ¿Estás segura? Estoy feliz, te lo juro, te lo juro ¿Estás bien? Estoy muy bien ¿Estás muy bien? Ya, ¿me veo un ratito? Sí, sí ¿Estás bien? ¡Me voy a dar! Oye, la rompes, ¿ah? Nunca había visto alguien correr tan chévere como tú Bueno, es que corro olas desde que era chiquito Me encantaría, aunque sea, poder pararme en la tabla Y vas a poder, ¿ah? Al principio es difícil, pero vas a poder Ya me di cuenta que es bien difícil Una vez que le agarres la maña, va a ser fácil Te prometo ¿Me vas a seguir enseñando a correr olas? Voy a ser tu profesor privado Quiero correr siempre junto a ti Vi mi película en tus ojos El amor verdadero Ese que llega simplemente con el viento Tesoro que guardo hoy En mi corazón Y cada mañana te agradezco ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ah, acá está Mi mente es pura fruta Tengo que estar ligero Una solución intravenosa puede ser salina Glucosada de plasma de Hartmann Isotónica... ¡Hola, Yuli! ¡Jóven, me he hecho asustar! Pero, perdón ¿Qué es eso de la plasma atómica? Isotónica Estoy repasando algunos conceptos de enfermería Para no olvidarme ¡Qué chévere! Y mientras haces todo eso ¿Me puedes servir el desayuno? Yo voy a servir el desayuno Esto no es un hotel ¿Cuál es el problema? El problema es que ya dejé toda la mesa limpia Ya terminé de limpiar todo el comedor Tengo otras cosas que hacer Yuli, ¿hasta cuándo vas a estar molesta conmigo? Está bien, joven Le voy a hacer su desayuno Pero que conste que va a demorar Está bien, yo espero Tanta vaina por un comentario que haces un par de días Dios mío Tanta vaina por un comentario que pasó hace días Ellos pertenecen a mundos distintos No tienen futuro ¿Usted piensa eso? Sí, claro No tienen nada en común Si tienen algo en común, ¿qué se aman? Ay, por Dios Ahorita están con toda la ilusión Pero ahí se van a dar cuenta que fue un error Un gravísimo error Así que es un error que se mezclen ¿No? Pues ahora va a haber Yuli, mi desayuno Gracias ¿Esto qué es? Su jugo Pero no está licuado ¿No dijo que era un error que se juntaran las cosas? Yuli Jimmy y Alicia vienen de mundos distintos Mi punto es válido Provecho ¿Por qué el jamón y el queso están fuera del pan? Porque el jamón es inglés y el queso es andino No quería ofenderlo al juntarlos Yuli, me preocupa tu actitud Aunque Debo aceptar de que es creativa defendiendo su punto Necesito que me hagas un favor Antes de decir que sí, necesito saber de qué se trata ¿Últimamente me sales con cada cosa? Ay, qué exagerado, Cristo Alicia, hiciste que me vista de mujer Para hacerme pasar por la novia de Jimmy Y estaría agradecida por eso por el resto de mi vida Porque fue un súper favor Súper favor Sí, pero eso ya pasó y ahora tengo otro problemita Don Gilberto está sospechando que Jimmy y yo somos enamorados ¿Y quieren que lo amenace? Alicia, por favor, yo no haría eso Me encanta tu metida alador, pero no No es eso Es algo mucho más sencillo Algo en lo que tú ya tienes experiencia ¿Qué cosa? Necesitamos que Cristi vuelva No hay forma Por favor, hermanito, no es así Alicia, no hay manera Te he comprado las zapatillas y la camiseta que tú quieras No, no Y te doy 500 soles De ninguna manera, Alicia No, no, no No, no, no No, no, no Perdón, no sabía que estaba aquí No, Julie Sí, sigue con lo que tengas que hacer Julie, ya entendí tu punto Y lo respeto ¿Amigos? Lo que me molesta es que a usted no le gusta que la señorita Alicia esté con mi primo No es que me moleste Es que No les veo futuro Si por mí fuese que sean felices Entonces, ¿por qué no los ayudo con lo que le están pidiendo? Escuchaste lo que me pidió Alicia No lo pude evitar Julie, no hay forma de que me disfrace de mujer No hay forma Joven, ¿quiere que volvamos a ser amigos? Entonces ayude a su hermana Va a tener una semana terrible ¿Y encima usted no le quiere dar una mano? Es su hermana Buenos días, Zulima ¿Cómo sabía que era yo? Ah, por el cascabel, pues Se te oye desde lejos ¿Lo dice en serio? Claro Parece esos cascabeles que le ponen a los gatitos Para saber dónde están Ahora sí llegaste lejos Félix Conejoe ¿En qué te puedo servir? No, nada, don Gil Venía a comprar harina para hacerle unas arepitas a Félix Pero ya no le voy a hacer nada Por San Juan, bendito, pihuicho La calor está bien fuerte Ya parece la selva, ¿dí? Aunque en la selva llueve duro Tú no podrías aguantar ese clima, pihuicho Ahí viene la Zulimar, pihuicho Sígueme la corriente Bueno, así como te contaba, pues, pihuicho Con la Zulimar Yo me he sacado la lotería Soy bien suertudo de la vuelta Porque, Zulimarcita, ¿qué tal? Justo estaba hablando de ti con pihuicho Le estaba contando cuánto te quiero Ya vuelta, ¿no, pihuicho? ¿Quién te crees para burlarte así de mí? Zulimar, ¿burlarme? ¿Cómo que burlarme? No actúes como bobolongo Y tú, pihuicho, no la apañes Creías que no me iba a dar cuenta, ¿verdad? Zulimar, no entiendo lo que estás diciendo ¡Ay, basta, Félix! Me diste este cuyer para escucharme desde lejos Y así poder hacer tu cochinada sin que te descubra, ¿no? Zulimar, no Este cascabel taraputino es el símbolo de la juidelidad Como te dije Mira, chamo Yo vine aquí a Perú para trabajar duro Y poder darle un mejor futuro a mi familia Soy una persona decente Y no merezco un mojonero como tú ¿Mojo qué? Un mentiroso, pues Zulimar Yo lo que siento por ti no es mentira Sí, claro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.